Nuestro amor fue uno de los dos Oye, aquí vuelve otra vez Los finales Desde este amor se terminó Que mejor es su valor Desde este amor se terminó Lo que me dejó se hizo calor Se hizo amor Los besos tuyos solo eran mentiras Y lo que quiero que tú me decías Nuestro amor fue una ilusión Así vuelvo yo Y con la calidad De W.H.R.V.O.S. Desde este amor se terminó Lo que me dejó se hizo calor El sueño de este amor se terminó Lo que me dejó se hizo calor Lo que me dejó se hizo calor Los besos tuyos solo eran mentiras Y lo que quiero que tú me decías Y nuestro amor Fue una ilusión Que los besos tuyos solo eran mentiras Y lo que quiero que tú me decías Y lo que quiero que tú me decías Y nuestro amor Y nuestro amor No, no, no No, no, no En Calama Chile Y na Calama Chile Y la iglesia Y la iglesia Gracias.